¡Lleva! ¡Lleva! ¡A olvidarte y a perderte para siempre! ¡Viva Jerusalén! ¡Abrazo! Juro mi vida que ni muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Juro mi vida que ni muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Visto que es un insomnio menos caso Pensando que estarás con otro amor Esta separación tú la has querido Deseo que seas feliz de corazón Esta separación tú la has querido Deseo que seas feliz de corazón ¡Gózalo Pancho Quinto! ¡Sabroso! ¡Vaya salitre! A Dios amor la nunca más volverá a verte Por eso llora amargamente hasta que vuelva Llegó el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre Llegó el momento en que tendré que resignarme A olvidarte y a perderte para siempre ¡Óyeme! ¡Óyeme qué se ha bajado! ¡Para que lo verse! ¡Así! Con sentimiento Juro mi vida que ni muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Juro mi vida que ni muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Mis noches son insomnio, me las paso Pensando en separarme de tu amor Esta separación tú lo has querido Deseo que sea feliz de corazón Esta separación tú lo has querido Deseo que sea feliz de corazón Y que vio la cumpleañera No tengo riqueza como la tienes mis padres Se acaba diciendo que ya no me quieres No tengo riqueza como la tienes mis padres Si ya no me quieres no me importa tu riqueza Vivo mi pobreza porque soy muy feliz Si ya no me quieres no me importa tu riqueza Vivo mi pobreza porque soy muy feliz Vivo mi pobreza porque soy muy feliz de corazón Vivo mi pobreza porque soy muy feliz de corazón Sé que llorarás algún día por mí Sé que tú miras cuando no te acuerdes de mí Sé que llorarás algún día por mí Y recordarás que la riqueza no vale De la pobreza aunque sea El alma sí es feliz Y recordarás que la riqueza no vale De la pobreza aunque sea El alma sí es feliz Se acaba diciendo que ya no me quieres No tengo riqueza como la tienes mis padres Se acaba diciendo que ya no me quieres No tengo riqueza como la tienes mis padres Si ya no me quieres no me importa tu riqueza Vivo mi pobreza porque soy muy feliz Si ya no me quieres no me importa tu riqueza Vivo mi pobreza porque soy muy feliz Y siguiera bailando Con sentimientos dos padres No olvidarás que te hizo mujer Que te enseñó a querer como nadie lo hará Sé que supierás cuando te acuerdes de mí Sé que llorarás algún día por mí Sé que supierás cuando te acuerdes de mí Sé que llorarás algún día por mí Y recordarás que la riqueza no vale De la pobreza aunque sea El alma sí es feliz Y recordarás que la riqueza no vale De la pobreza aunque sea El alma sí es feliz Bueno para mi linda gente por allá Para la Policía Nacional que nos respalda por acá ¿Qué tal? En la grabación sí que Nos respalda